Pues esta es nuestra conversación y el día de hoy estaremos conversando con la actuaria María del Rosario Escamilla Hurtado, que nos trae un tema de verdad muy importante, ideas para organizar nuestro presupuesto y generar ahorro. Yo también dije, ¿cómo te atreves a traernos ese tema? Muchísimas gracias Rosario por estar con nosotros y para empezar, ¿qué significa esto de organizar un presupuesto? Para algunas personas puede resultar muy complicado. Sí, puede ser esa la idea y en general la gente lo tiene, sin embargo es importante saber que no es tan complicado. ¿Qué es un presupuesto? ¿Para qué sirve? El presupuesto es un simple registro de todas nuestras entradas de dinero y nuestros gastos y con eso tenemos una idea muy clara de en qué base estamos. Oye, todo lo que entra y todo lo que sale. Claro. ¿Todo es todo? Todo es todo. ¿Todo es todo? ¿Hasta los chiquititos, los gastos pequeñititos? Todo tiene que estar registrado. ¿Para qué sirve? Bueno, pues nos da la idea de qué tenemos nosotros como capacidad económica, monetaria, directa. Y podemos tener muy claramente cómo podemos gastar nuestro dinero en función de lo que tenemos como ingreso. Eso es. Yo creo que es importante también aclarar que el ingreso que tenemos para este presupuesto lo tenemos que hacer menos impuestos y menos cuotas. Ah, ah, ah. Por ejemplo, las cuotas del Seguro Social las tenemos que descontar y tenemos que descontar nuestros impuestos. Y ya con eso, con esa base, tenemos nuestro ingreso base. Nada de que todo lo que entra, todo me lo gasto, sino tengo que quitar mis cuotas del Seguro Social o del Issste o las cuotas de algún seguro. Que aplique de sindicato, por ejemplo. Ah, o de sindicato, ajá. Y las... Los impuestos. Los impuestos, que de eso tampoco nos podemos escapar. No, no hay. Y luego una lista de todos mis gastos, que van desde que la luz, el teléfono, el celular, la renta. Sí, 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 todos esos. Esos son nuestros gastos fijos. Ajá. Tú estás mencionando nuestros gastos fijos. Sí. Y tenemos que tener muy claramente la idea de qué es lo que tenemos como gastos. Por eso conviene hacer una lista por escrito. Claro, claro. Para ir escribiendo cada uno de nuestros gastos y la cantidad que estamos aportando. Para esto, primeramente, el presupuesto, tenemos que definir un plazo de tiempo que va a abarcar ese presupuesto. Sí. Por ejemplo, el mensual podría ser. Sí, eso es. Ajá. Y puesto que muchos de nuestros pagos son mensuales, entonces nos convendría y nos facilita. Hacerlo mensual, claro. Mis dos quincenas o mi única quincena como ingreso. Ajá. Si tengo, por ejemplo, ventas, ¿qué tal que vendo por catálogo? ¿Esos ingresos también debo sumarlos a mi quincena? Todos, todos los ingresos que tengamos, por pequeños que sean, tenemos que asentarlos en nuestra lista. Ok. Y tenemos que, para las personas que tienen ingresos variables y no tienen un sueldo fijo mensual, por ejemplo, tenemos que definir un promedio y esto es muy fácil, es sumar todos nuestros ingresos de seis meses, por ejemplo. Ajá, exacto. Hacemos un promedio de esto y esa es nuestra suma base para nuestros ingresos. ¿Cómo le hago, Rosario, si respaldo esa expresión tremenda que dicen muchas personas? Se me fue el dinero y no supe en qué. Sí pagué la renta, sí pagué el coche, sí pagué mis impuestos, sí, esto sí, pero lo poquito que me quedó, no supe en qué se fue. ¿Cómo se va el dinero? Es la expresión, ¿no? ¿Qué nos sugieres hacer para eso? Bueno, estás hablando de los gastos menores, seguramente. Sí, gastos menores, sí, sí. Nuestros gastos menores. Y estos son muy escurridizos. Generalmente no nos damos cuenta por la mínima cantidad que disponemos de ellos, de 10, 15 pesos, 50 pesos máximo y diario hacemos muchas compras. Pequeñas compras. De estos tenores, por ejemplo, los pagos de propina, las compras de café, los estacionamientos, en fin, las compras de botanas, que nos gusta a todos. Los helados. Los helados. Cualquier caprichito que nos demos diario se llama, un gasto hormiga inclusive se denomina. Y tenemos que hacer muy fácilmente esta identificación. Como no la contabilizamos porque son pequeños gastos, les sugiero hacer un registro de cada uno de estos gastos durante 15 días de todos y cada uno de ellos. Y entonces... Vamos a descubrir un montón de cosas. Vamos a descubrir dónde se nos está fugando una fuerte cantidad de nuestros ingresos. A veces cuando haces esto, lo de los cafés, las galletas, la coperacha para tal cosa, X cosa, de momento descubres que se va ya sumando todo en un mes, pues se va una cantidad importante. Y ahí empiezas a averiguar en dónde desaparece tu dinero. No desaparece, te lo gastas. Te lo gastas y no tenemos esa conciencia. Claro, claro. Si lo hacemos así, identificamos en qué nos lo estamos gastando y podemos hacer el ejercicio de pensar, bueno, realmente necesito comprar un litro de agua, por ejemplo, que me cuesta 15 pesos diario. O lleno mi botella de la de mi casa. O traigo la botella y entonces ahí podemos tener un exceso de dinero que podemos disponer para cosas realmente importantes y no esas pequeñas minucias que nos va sangrando nuestro bolsillo. Sí, oye, Rosario, otra cosa. Oyendo te digo, bueno, entonces podríamos ahorrar. Lo digo entre comillas, porque para muchas personas el ahorro es algo realmente difícil por lo apretado de su presupuesto. Pero yo en alguna ocasión te escuché decir que el ahorro no es privilegio de ricos o de quien le sobre el dinero, sino de quien sabe organizar su presupuesto. Nunca te lo dije, pero ese día dije, esa señora tiene que estar en el programa. ¿Cómo es eso que sí podemos ahorrar, aunque sea poquito mi ingreso? Mira, el ahorro, como bien tú lo dices, debe de estar desde el inicio en nuestro presupuesto, en esa lista que hacemos de nuestros gastos, ahí tiene que estar asentado. Y podemos disponer, de acuerdo a nuestra capacidad económica, un porcentaje de nuestros ingresos netos para esos ahorros. La clave es tener muy claro para qué estoy ahorrando. Tenemos que definir para qué quiero ese ahorro, cuánto cuesta y podemos calcular cuánto tiempo me va a llevar de acuerdo a mi capacidad económica de estar juntando cada quincena, cada mes, una cantidad. Y no tocarla para nada, no es una cantidad que nos sobre, es parte de lo que estamos guardando para lograr nuestro objetivo del ahorro. O sea, puedo ahorrar para un viaje, puedo ahorrar para un viaje, puedo ahorrar para mi seguro del coche, por ejemplo. Es decir, todo el año, para que no me dé sangre en diciembre, voy a ahorrar un poquito, un piquito cada mes. Pero también puedo hacer un ahorro de esos gastos que son eventuales. Claro, claro. Y es muy importante tener ese concepto dentro de nuestros presupuestos. Los gastos eventuales o los gastos que se presentan, pues, por alguna situación que no estábamos esperando, como la rotura de un vidrio en nuestra casa, por ejemplo. O de una rodilla. No podemos esperarnos, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que tener una cantidad mínima, si quieres. Para emergencias, digamos. Para emergencias, para gastos eventuales, para la pintura de nuestra casa cuando realmente lo necesite, etcétera. Danos una idea de cómo ahorrar. ¿Cómo puedo hacer consciente mi gasto cotidiano, pero que pueda ahorrar? ¿Qué ideas nos darías? Bueno, comentábamos hace un rato de los gastos hormiga y ya les comenté qué podemos hacer. No andar gastando en cositas. Gastando en cosas superfluas que no requerimos. Tenemos que hacer ese ejercicio para verlo en blanco y negro. Es importante. Estamos haciendo el presupuesto. Sí, es importante. Y por eso hay que registrarlo, ya sea en una hoja de blanco, ya sea en una hoja de Excel, por ejemplo, o en una aplicación de mi celular, o en lo que queramos. Incluso el Banco de México nos propone varios formatos en su página de educación financiera. Entonces, podemos tener cualquiera de esas gamas para estar registrando. Y allí vemos qué es lo que tenemos y cuáles de nuestros gastos hormiga podemos prescindir o ponerles un tope. Quizás no limitarnos en todo, sino poner, bueno, mensualmente voy a gastar. O 100 pesos para café, por decir algo. O 100 pesos de pizzas. No, pues no te compras ni una pizza con eso, pero una rebanada de pizza. Oye, pero danos otras ideas antes de que se nos acabe el tiempo. No te voy a dejar ir si no nos das otras ideas. Bueno, podemos tener también, muy importante, generar nuestro fondo de retiro. Ah, claro. Que la verdad, los expertos nos dicen que al menos el 10% de nuestros ingresos netos debemos de focalizarlos en este concepto. ¿Ingresos netos es total? No, menos los impuestos. Menos los impuestos. Menos los impuestos. Ajá. Y con esto vamos generando un retiro. Cuando decidamos ya dejar de laborar, tendremos una cantidad para vivir de mejor manera. Oye, ¿y comparar precios puede funcionar? Ah, claro, por supuesto. Y es muy importante. Tenemos que ver en diferentes comercios que están ofreciendo de acuerdo a lo que yo estoy buscando. Y definir cuál de todos estos negocios es el que más me conviene y ahí hacer mi compra. Ajá. Es fácil actualmente, puesto que no tenemos que ir físicamente a cada uno en internet. Ya lo podemos estar checando las páginas, los sitios, las plataformas y decidir por aquí voy a hacer mi compra. Y con eso ahorro también dinero. El presupuesto de casa, yo siempre veo que las amas de casa hacemos milagros. Se estira, yo no sé de qué manera, pero se puede también sistematizar. Claro. No dejarlo como un milagro, sino como producto de mi organización. Pero eso es importante, una vez que hicimos este registro de todos nuestros ingresos, todos nuestros gastos, podemos decidir sobre qué vamos a hacer nuestros gastos, cuál es la cantidad que vamos a destinar. Y si se nos pasan nuestros gastos con los ingresos, cuidado, porque podemos caer en deudas impagables. Se veras, severas y más en estos momentos. Rosario Escamilla, muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Gracias por estas ideas y nosotros vamos a ponernos a trabajar para poder organizar, para poder organizar nuestro presupuesto para el año que entra, que sea un buen propósito, un buen propósito para cumplir. Esto es Aprender a Envejecer. Regresamos.